Así que, gloria a San Señor, aleluya, pero también gigante, igual que su padre, aleluya. Que Dios le bendiga hermanos, que vive, que vive todo, a su nombre, gloria, gloria. Reciban saludos de Casa de Gracia allá en Los Ángeles, estamos orando por ustedes, por el Ontario, Oregon, por el Conlevada, sigan adelante y que Dios le bendiga. Gloria a San Señor, aleluya, yuliza, no, no la hago, ni pondiendo en el castigo más fuerte que pueda en el mundo, no la hago pasar y hablar, pero bueno, Dios le bendiga, yuliza, y damaris, y seguir aplaudiendo, yo ya me, paso mi oportunidad, Dios le bendiga, damaris, si están conmigo, no sé, o cuántos días van a estar todavía, pero bueno, están con nosotros, los he disfrutado, porque cuando yo voy para Los Ángeles, pues no más voy a hacer las actividades, casi no estoy con ellos, pero hoy sí los he disfrutado, estos dos, nos hemos ido a mojar al lago, nos hemos ido a jugar, a seguirnos en las paxas, y bueno, los he disfrutado, y que bueno, me hacía falta, y quiero decirle hermano que, siempre lo hago, siempre lo hago el público, si muriera y volviera a nacer, que nunca va a pasar, porque no hay reencarnación, pero, si volviera, sin pasar a eso, yo escogería a estos dos como mis hijos, y los otros dos, son una bendición, son muy especiales, de verdad, yo estoy orgulloso de que Dios haya puesto en mi camino a estos dos muchachos, y los dos también, bueno, ya son tres con mi nuera, pero, hay dos que están presentes, de verdad, son un orgullo, como padre, tenerlos a mi lado, es una bendición, son muchachos que, que han crecido en el ministerio, han trabajado fuertemente, y han, siempre han estado ahí metidos en el ministerio, ministerio, como Talidia, que ahora es el copastor de allá, y doy gracias a Dios por ello, así que, quiero decirlo públicamente, Dab, Dabaris, estoy orgulloso de ustedes, y los quiero, mucho, 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 gloria a San Señor, así que Dios bendiga a estos muchachos, aleluya, gloria a San Señor, vamos a entrar a la palabra del Señor, porque, miren que el tiempo se va, tenemos ministración en la cena del Señor, aleluya, gloria a San Señor, vamos a la palabra del Señor, San Mateo, vaya conmigo a San Mateo, capítulo 18, gloria a San Señor, aleluya, y vamos a, a, a meditar un momentito en la palabra del Señor, vamos a hacerlo, vamos a meditar en ella, gloria a San Señor, aleluya, eh, póngase de pie en reverencia a la palabra del Señor, es una historia bien fascinante, ayer estuvimos hablando de saqueo, gigantón de la Biblia, y hoy vamos a hablar acerca de, otra historia conocidísima, que en aquel tiempo, dice en el verso 1, los discípulos vinieron a Jesús y diciendo, ¿quién es el mayor? ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? llamado a Jesús a un niño, le puso en medio de ellos y le dijo, de cierto os dijo, que si no os volvéis y haced como niños, no entraréis en el reino de los cielos, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe, Padre, te doy gracias por tu palabra, hoy te agradezco Señor este enorme privilegio de estar aquí, es una responsabilidad también, por eso corro a ti, declaro y confieso que dependo de ti públicamente, no soy nada sin tu ayuda, pido tu bendición para que pueda compartir tu palabra, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Puedes sentarse mano, aleluya, quiero compartir con ustedes, aleluya, una explicación, pequeña explicación de la grandeza dentro del reino de Dios, Jesús explica una de esas grandezas en el reino de los cielos, le hicieron una pregunta, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Si esta pregunta viene a manera de salir de duda, voy a decirlo así, primero porque si hay algo que los discípulos siempre les movía el petate, voy a decirlo así, es que cuando Jesús decía, el hijo del hombre será entregado en mano de pecadores, los hombres lo agarrarán, lo crucificarán, y al tercer día resucitarán, siempre que Jesús anunciaba su muerte, siempre en el reino, ¿quién va a ser el mayor? ¿quién va a mandar? ¿quién va a ser el más grande? Y pareciera, o pareciera ser, que aquí hay algunas motivaciones extras, por las cuales los discípulos le preguntan, ¿quién es el más grande? Primero, porque si usted se da cuenta, y retrocede un poquito, estoy leyendo el verso, o leímos el verso 18, si usted retrocede un poquito, hermano, aleluya, en el capítulo 17, se va a dar cuenta que comienza con la transfiguración, lo que se le conoce como el monte de la transfiguración, y en el monte de la transfiguración, Jesús se lleva a tres discípulos, tres discípulos, hermano, que se llevan, no se llevan los doce, solamente se llevan los tres, y como siempre, ahí en el monte de la transfiguración, hermano, aleluya, hay uno que sale a reducir en su manera de hablar, en su sentimiento impulsivo, como carácter, y es el apóstol Pedro, el apóstol Pedro es llevado al monte de la transfiguración, pareciera ser, hermano, aleluya, que había cierto, cierta, celo en los discípulos, porque había llevado a Pedro, porque Pedro, hermano, aleluya, estaba, hermano, aleluya, como que agarrando popularidad, totalidad, hermano, aleluya, después de esa historia, de la transfiguración, hermano, aleluya, dice la Biblia que cuando entraron, capítulo 17, verso 24, que cuando entraron a Capernaum, los cobradores de impuestos, es una lectura bíblica, como dato, es una lectura bíblica que sólo Mateo la da, no sé si porque su especialidad de Mateo era cobrar impuestos, pero es la única evangelio donde registra que Jesús le cobraron impuestos en el templo, ahora, cuando el cobrador de impuestos del templo, se acerca para preguntar o hablar con los discípulos, no se acerca ni con Jacobo, ni con Juan, ni con nadie de ellos, se acercó con Pedro, y le dijo, Pedro, tu maestro, nuestro maestro, no paga los impuestos, pareciera ser que Pedro, como que estaba agarrando cierta motialidad, hermano, aleluya, y esta pregunta que hoy vamos a hacer, ¿quién entonces es el mayor?, pareciera que los discípulos como que querían, bueno, dejamos en claro, ¿quién es el mayor?, ¿quién es el que va a mandar?, porque como que estamos viendo que Pedro, como que va por delante, como que Pedro está haciendo las cosas, como que Pedro va por delante, lo toman en cuenta, los cobradores de impuestos vienen y le hablan, y le preguntan a él, como que nosotros estamos siendo de menos, dinos, deja claro, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos?, pero hay algo increíble, que cuando ellos le preguntan, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos?, él les contesta, no, ¿quién va a ser el mayor?, pero en primer orden le contesta, ¿cómo entrar al reino de los cielos?, porque ¿de qué sirve que usted sepa quién va a ser el mayor?, si usted no entra, ¿de qué sirve que usted sepa lo que va a haber en el cielo?, si usted no entra, bueno, hermano, es que yo les, hay cosas que yo no entiendo, en el libro de Apocalipsis, lo que va a pasar en el reino de los cielos, lo que va a haber en la eternidad, ¿de qué le sirve usted saber todo el libro de Apocalipsis, si no se aprende a vivir correctamente, o no aprende a entrar al reino de los cielos?, y el maestro, como que eso es lo que estaba diciendo, lo que el maestro estaba diciendo, hay algo importante, en lo que es el mayor en el reino de los cielos, y hay una clave, pero antes de ser el mayor en el reino de los cielos, Jesús le dice, yo quiero enseñarles, cómo entrar al reino de los cielos, cómo disfrutar de las bendiciones, en el reino de los cielos, ahora, ¿cómo pueden entrar en el reino de los cielos?, aquí hay algo bien importante, si usted está conmigo, en el capítulo 18, vamos al verso 3, llama a un niño y lo puso en el dedo de ellos, en el verso 3, y dijo, de ciertos dijo, que si no se vuelven a ser como niños, primero, hay una cosa, la primera cosa que quiero resaltar, es que la palabra desierto, que se lea en el verso 3, el desierto dijo, es una palabra, que se puede traducir con una palabra, que nosotros usamos mucho en la iglesia, que es la palabra amén, así es, hay una seguridad, y aquí entonces nosotros podemos entender algo, Dios está diciendo, hermano, que si podemos entrar al reino de los cielos, que si podemos ser sanos, que si podemos heredar la vida eterna, que si podemos, se le estaba diciendo, amén, si se va a poder, si se puede, si se puede entrar al reino de los cielos, si tenemos problemas, pero si podemos ser fieles, hay tanta necesidad, pero si se puede, Jesús está diciendo, si se puede, pero para entrar al reino de los cielos, le está diciendo, yo les voy a decir, como entrar, hay dos cosas, y hay dos palabras, la gente que le gusta señalar la Biblia, señale la palabra clave, ahí hay dos palabras claves, la palabra volver, y la palabra hacer, si no os volvéis, y hacer como niños, tú no vas a entrar al reino de los cielos, yo lo que le estoy diciendo es, no le está diciendo, quién va a ser en grande, la que le está diciendo, para qué se pelean, si ni siquiera tienen el boleto, para qué están escogiendo el asiento, si ni siquiera tienen el boleto para entrar, preocúpense por entrar, porque cuando entren entonces, la grandeza, toma segundo término, porque hay que entrar al reino de los cielos, hay una batalla aquí, en esta tierra, sobre el orgullo, sobre la vanidad, sobre la prepotencia, y esa que descartarla, para entrar al reino de los cielos, si hay otra de las cosas, que la palabra siempre describe, hay gente que dice, hermano, yo le he estado dando a Dios, para que Dios me bendiga, hay una clave, una fórmula, para que Dios te bendiga, acercados pues a mí, que dice el libro de Santiago, acercados pues a mí, y yo me acercaré a vosotros, si hay algo que esta palabra aquí, la voy a repetir, el que no se vuelva, si no os volvéis, en otras palabras, hay una verdad en el hombre, y es que el hombre, tiene la tendencia, a irse de Dios, a dejarse de Dios, a hacerlo malo, para eso no se estudia, para eso no se agarra práctica, todo el ser humano, siempre tiende a ir hacia, hacia lo malo, siempre tiende a ir en contra de Dios, miren, hay una palabra del Señor, y yo creo que la podemos buscar rápidamente, vaya conmigo al libro de Ezequiel, vaya conmigo al libro de Ezequiel, gloria a Dios, capítulo, capítulo, capítulo a treinta y tres, gloria a Dios, cuantos alaban a Dios, muy bien, ya está conmigo, vaya conmigo al verso 10, tú pues hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones, y nuestros pecados, están sobre nosotros, y a causa de ellos, somos consumidos, ¿cómo pues viviremos? 11, diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero que dice, la muerte del impío, sino que se, ¿qué? ahí está la palabra, sino que se vuelva, ¿a qué? gloria a Dios, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva, volveos, volveos de nuestros malos caminos, porque moríeis, o casa de Israel, si no nos volvemos, morimos, y usted sabe perfectamente, que no está hablando, de una muerte física, sino de una muerte espiritual, también, o sea, la clave, para entrar arriba de los cielos, es dejar de hacer lo malo, que estamos haciendo, hermano, aleluya, y volvemos a Dios, dar un giro de ciento, o trescientos ochenta grados, y volvemos a Dios, no sé si me está entendiendo, no hay otra manera, el Señor Jesús le estaba diciendo, ¿para qué se pelean? ¿Quién va a mandar? Si ni siquiera tienen el boleto, para entrar, antes de pelearse, miren cómo van a entrar, y para entrar, se necesita, ¿qué? Se necesita, volverse, y cuando nosotros hacemos, los malos delante de Dios, entonces, lo que estamos haciendo, es cerrar la puerta, para entrar al reino de los cielos, por eso es que la palabra es bien clara, mi hermano, yo creo que, a veces nosotros nos peleamos, por cualquier cosa, y perdemos la entrada, al reino de los cielos, por cualquier cosa, cuando tendríamos que estar luchando, todos los días, por ser más agradables, delante de nuestro Dios, para que cada día, le agrademos más a Dios, para que cada día, hagamos la voluntad de Dios, volvemos a Dios, no dice ahí, la palabra del Señor, volveos, volveos, de vuestros malos caminos, porque si no, vamos a morir, no, entonces, hay dos cosas ahí, le estaba diciendo el maestro, a los discípulos, antes de pelearse, por quien va a ser el mayor, quiero decirle, que deben luchar por entrar, porque si se puede entrar, o sea, que en este 2016, podemos entrar al reino de los cielos, amén hermano, podemos entrar, o no podemos entrar, si no, porque estamos haciendo aquí, podemos entrar, o no podemos entrar, claro que podemos, tenemos la ayuda de Dios, podemos seguir adelante, nuestras matrimonios, pueden caminar adelante, los jóvenes, pueden seguir adelante, las mujeres, pueden seguir adelante, los madres, pueden seguir adelante, porque si se puede, pero tenemos que volvernos, tenemos que hacer lo correcto, y la segunda palabra, va en relación, a la que acabamos de decir, para hacerse como un niño, tienes que volverte, a veces nosotros nos quedamos, el que tengo que hacerme como un niño, pero no hay, manera de hacerse como un niño, si usted no se vuelve, de sus malos caminos, porque cuando usted se vuelve, y busca a Dios, entonces Dios empieza a cambiar su carácter, y entonces el carácter de un niño, puede ser notorio, dentro de su corazón, porque recuerde, que al último le dice, el que sea como ese niño, ese será el grande, en el reino de los cielos, pero entonces, para hacer como ese niño, tiene que no hacerse como ese niño, pero tiene que volverse, esas dos palabras, son claves, no tenemos tiempo, para explicarle todo, pero quiero que entiendas, que no podemos entrar al reino de los cielos, si seguimos haciendo lo malo, delante de Dios, no importa si estamos, en el año del postmodernismo, no importa si, hoy es tiempos modernos, no importa nada de eso, si nosotros no nos volvemos, si la iglesia, si el pueblo, no se vuelve para Dios, todos los días, y busca a Dios, no podemos entrar al reino de los cielos, cuando se vuelve, entonces se puede hacer como un niño, ahora como es un niño, nosotros hemos escuchado, cientos de predicaciones, de esta porción de la Biblia, como es un niño, un niño es dependiente, un niño no es autosuficiente, no es independiente, un niño es dependiente, depende de su padre, depende de que su papá le debe comer, depende, hermano Aleluya, eso es una dependencia, pero no hay un carácter, dependiente de Dios, si no nos volvemos a Dios, no nos ponemos a ser dependientes de Dios, si no nos volvemos, si dejamos nuestras malas costumbres, si no dejamos nuestra confianza, en las cosas materiales, no vamos a ser dependientes, sabe que el niño dice, a mi me gustaron esos telos, yo le voy a pedir a mi papá, que me compre, no sabe si tiene trabajo, no tiene trabajo, él quiere eso, y punto, depende de sus padres, el niño depende de sus padres, un hijo de Dios, verdaderamente, depende de la misericordia, del favor, y la gracia de nuestro Dios, pero para que se vuelve ese carácter, tiene que dejar de hacer, lo malo, delante de nuestro Dios, un niño es dependiente, un niño tiene inocencia, hermano Aleluya, es que la inocencia, se pierde fácilmente, un niño es sencillo, no ha visto que los niños, son sencillos hermanos, los niños pequeños, son sencillos, algunos días grandes, son medio complicados, pero los niños pequeños, son bien sencillos, juegan con cualquier cosa, tienen una imaginación increíble, los cristianos, deben ser sencillos, no complicados, hoy nosotros, complicamos hasta el Evangelio, complicamos hasta la palabra de Dios, un niño, está siempre dispuesto a perdonar, un niño, usted lo sabe, se pelea por un ratito, y al rato, y anda jugando, por eso es una de las peores desgracias, que un papá se pelee, por cuestiones de los niños, dos niños se pelean, y al rato, se agarran de chovo los padres, eso es una desgracia, porque nosotros sabemos, que los niños, son dispuestos a perdonar, ahorita se pelean, dejar en el juguete, y al rato se lo presen, así son los niños, los cristianos y maduros, siempre guardan, reenco, raíces y amargura, ahí lo tienen guardado, pero es que además los reyes, él me la hizo, y él me la paga, pero eso no se la puedo perdonar, y ahí está, usted no tiene ese carácter de niño, porque no se ha vuelto a Dios, si se me está entendiendo, amén hermano, que tenemos que hacer, un carácter como niño, no hacer berrinche, porque berrinche, présteme un ratito hermano, porque entonces tenemos que formar ese carácter, por eso es que el Señor está diciendo, cuando los discípulos le preguntan, hermano, aleluya, que tenemos, o quien va a ser el más grande, Jesús le empieza a decir, procure entrar al reino de los cielos, y les empieza a hablar, como tienen esa grandeza, y empieza a hablar acerca de la niñez, y luego dice el último, y aquel que reciba el reino de Dios, como a este niño, a mí me recibe, y aquí está una clave bien importante, dije que volvernos, nos hace hacernos como un niño, y entonces cuando usted tiene un carácter de verdad, y cuando usted ministra a una persona, cuando usted le habla a una persona, y hay alguien que no recibe esa palabra, entonces tiene un problema, pero en el reino de los cielos, hermano, aleluya, dijimos ayer, ayer terminamos la predicación, preparados para servir, como le podemos pagar a Dios, no le podemos pagar, le podemos servir, y cuando le servimos, hermano, aleluya, debemos estar dispuestos, a servir a Dios, pero cuando hay alguien que está orando, hay alguien que da una palabra, hay alguien que lo anima, hay alguien que lo ayuda, hermano, aleluya, y esa persona, tiene la formación, de un niño, entonces, automáticamente, dice la Biblia, a mí me está recibiendo, dijo eso, y entonces tenemos que recibir esa palabra del Señor, el creyente tornado, el niño, debemos recibirlo, hay palabra de Dios, hermano, nunca usted se puede quejar que Dios no le ha hablado, nunca se puede quejar que Dios no le ha ministrado, Dios le ha hablado, Dios le ha ministrado a través de la palabra, a través de un sueño, a través de una revelación, Dios le ha hablado, el problema es cuando nosotros no queremos recibir esa palabra, cuando nosotros no queremos recibir esa exhortación, o sea que, vamos a redondear esto, porque quiero ministrar, y pasemos un tiempo en la administración de la Santa Cena, cuando nosotros complicamos el buscar de Dios, nos vamos a meter en problemas, debemos ser simples, simplemente derrama tu corazón delante de Dios, simplemente abre tu corazón y dile Señor, tengo este carácter, yo tengo este mal carácter, yo necesito ser odiado por ti, yo necesito cambiar mi vida, por eso es que yo necesito volverme a ti, cuando yo devuelvo a él, mi vida es cambiada, mi vida es transformada, si usted desea, si usted desea o quiere dejar las malas cosas, a su propia fuerza, nunca va a poder, no se va a poder, tenemos que volvernos a Dios, para buscarlo, cuando usted busca a Dios, se vuelve a Dios, entonces su carácter empieza a formarse, el carácter de un niño, y uno que es inocente, hermano, un niño aprende a confiar rápidamente, ¿ha visto un niño? de repente le da la mano y con cualquiera se va hermano, aprende a confiar, el verdadero hijo de Dios aprende a confiar en Dios hermano, aprende a confiar en Él, y cuando tenemos este carácter de un niño, entonces estamos listos para servir, y cuando usted esté listo para servir, entonces hay una advertencia, el que viene a mí como un niño, o el que viene a ti como un niño, entonces tienes que recibirlo, porque cuando tú lo recibes, a mí me está recibiendo, dice el Señor, y ayer terminamos la predicación diciendo, nosotros somos las manos de Dios, somos los ojos de Dios, somos la boca de Dios, nosotros somos, hermano, aleluya, la expresión de servicio de aquel, que vino no para ser servido, sino para servir, nosotros somos la expresión más bonita de Dios, y cuando servimos a Dios, con un carácter firme, sólido, sencillo, entonces vamos a ser de bendición, cuando somos arrogantes, cuando somos hermano, aleluya, orgullosos, jamás, jamás Dios nos va a usar, ni siquiera vamos a entrar al reino de los cielos, por eso es que la palabra del Señor es bien clara, es bien directa, el que no sea como un niño, no puede ver el reino de los cielos, no va a entrar al reino de los cielos, entonces tenemos que ser transformados, tenemos que cambiar, no es malo pedir oración, hermano, ale por mí para que Dios me ayude, no es malo pedir oración, es malo cuando nosotros no queremos accionar en absoluto, yo sé que estoy mal, tengo que volverme a Dios, hermano, ya no le hagamos al cuento, si usted siente que es difícil, vuelva hacia Dios, hermano, ¿verdad es que no puedo?, vuelva hacia Dios, búsqueda, y Dios va a empezar a formar un carácter en usted y en mí, un carácter de mano de humildad, un carácter de dependencia de Dios, un carácter moldeado por la mano de Dios, y entonces vamos a ser efectivos, porque entonces vamos a llevar el Evangelio de Dios, pero con carácter de un niño, entonces Dios se va a glorificar en su vida, en su carácter, en su corazón, Dios lo va a hacer, no podemos perder el tiempo, no podemos pasar más tiempo, hermano, simplemente haciéndole al cuento, no, vamos a buscar a Dios, vamos a volvernos, vamos a buscar de todo nuestro corazón a Él, y entonces no habrá problema, ¿quién va a mandar?, eso es asunto secundario, ¿quién va a entrar a ver el tercer problema?, ¿quién entra al Reino de los Cielos?, yo quiero ir, hay un canto que dice, yo voy a andar a las calles de oro con Jesús, ¿se lo sabe?, con letra de oro, mi nombre escrito está, yo voy a andar a las calles de oro con Jesús, pero si nosotros no nos volvemos a Dios, y no nos tornamos como un niño, entonces olvides, no se vista que no va, pero si nos volvemos como un niño, si buscamos a Dios, entonces tenemos entrada franca al Reino de los Cielos, yo quiero que usted vaya a su casita hoy, meditando en este pensamiento, Señor, yo necesito Señor, ser ministrado por Ti, yo necesito Señor, ser cambiado por Ti, por eso hoy decido, hoy me decido volverme a Ti, y en acuerdo a la palabra, mientras usted no se vuelva a Dios, entonces hay una barrera, que se levanta entre Dios y nosotros, nuestras maldades, nuestras rebeliones, nos van a matar, pero si nos volvemos, entonces vamos a vivir, si no nos volvemos, morimos, si nos volvemos, vivimos, para la gloria, y la honra del Señor, un niño tornado, en un niño, perdón, un cristiano, tornado en un niño, es una persona que va a ser efectiva, sirviendo el nombre del Señor, un cristiano formado en su carácter, va a ser un cristiano, que Dios lo va a usar tremendamente, ¿para qué quiere un arrogante en un ministerio? ¿para qué quiere un arrogante mano dentro de una iglesia como líder? Dios no lo necesita, pero cuando somos moldeados entonces, somos elementos hermano, hermano útiles en la mano de nuestro Dios, pero vamos a ser moldeados por Dios, no nos preocupemos por otra cosa, busquemos el rostro de Dios, metámonos a buscar a Dios, tornémonos a Dios, volvámonos a Dios, con todo nuestro corazón, y Dios hará cosas grandes, con cada uno de nosotros. ¿Te parece si se ponen de pie? Póngase de pie. Quiero que hoy, nos pasamos tiempo ministrando, y que bueno, no lo perdimos, lo aprovechamos. Créeme su rostro, hermano. Señor, Señor, en esta hora, yo he compartido tu palabra, Señor, yo he compartido este mensaje de tu palabra, Señor, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, de Nazaret, pido, Señor, en esta hora, Padre, que bendigas el corazón de cada vida de mis hermanos, hay corazones necesitados, hay corazones, Dios de la gloria, que están hambrientos de tu presencia, que están hambrientos de hacer tu voluntad, Señor. En esta hora, Señor, de la gloria, pido, suplico por cada hermano, por cada hermana, por cada familia, Señor, que en el nombre poderoso de Jesús, de Nazaret, hombre, es un milagro, Señor, Dios mío, de transformación, Señor, que nuestra vida sea transformada, Señor, porque hay amas cada día hombres y mujeres que se vuelvan a ti, que se vuelvan yo de la gloria de ese camino de arrogancia, de ese camino de frialdad, de ese camino de rebelión, y nos volvamos a ti, y nos volvamos buscándote, y nos volvamos, Dios mío, mijándonos, y nos volvamos, Dios mío, pidiendo perdón, y nos volvamos, Dios mío, con la cabeza, Dios mío, Señor, Dios mío, agachada, diciéndote perdón a los señores, queremos hacer tu voluntad, permite que el carácter de nosotros sea formado, permite que hombres y mujeres de aquí, jóvenes señoritas, con carácter formado, Señor, se levanten, con carácter transformado, se levanten, Dios de la gloria, y puedan crear, puedan hacer cosas grandes, Dios mío, en tu nombre, sin pelearse, Señor, y quieres ser más grandes del reino de los cielos, pero simplemente honrando tu gloria, honrando tu nombre, Señor, bajando la cabeza, poniendo, Señor, Dios mío, la humildad delante de tu presencia, cuánto, Señor, el amigo resiste a los soberbios, cuánto Dios de la gloria a los arrogantes, los mira de lejos, cuántas veces has querido dar gracia a los humildes, pero no hemos podido, no hemos dejado, no hemos permitido, señores, que tu bendición se derrame sobre nosotros, por eso, por eso, por eso, Dios mío, casa de gracia, Señor, queremos volvernos a ti, todos los días, queremos tornarnos de nuestros caminos malos, de la mala costumbre, de la mala cosa que hacemos, queremos volvernos a ti, Señor, para buscarte, para ser cambiados y transformados, Señor, en el nombre de Jesús, muchas gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias, Señor, por esa oportunidad, de compartir tu palabra, con mis hermanos, gracias, voy a invitarle, para que se mantenga, la oración, si gusta, tomar su asiento, doblar su rodilla, o mantenerse de pie, hágalo como usted lo prefiera, pero adore al Señor, prepare su corazón, vamos a ministrar la cena del Señor, oá, muchas gracias, gracias, muchas gracias, gracias, Señor, gracias, por esa montaña del Señor, gracias. muchas gracias, gracias, Señor, gracias, ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Señor, oh Señor, gracias Señor, mi alma te harás, oh gloria a Dios, gracias papito por ser misericordiosos, gracias Señor, gracias, gracias Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, vamos ahora, padre le damos gracias en esta olla por tu bendición, gracias por lo bueno, lo lindo, lo precioso y lo maravilloso que tú eres, gracias Señor por este día, gracias en lo personal por haberme dado el privilegio de estar en Ontario, haber compartido tu palabra, pero sobre todo ver tu ministración, ver tu gloria en ese lugar, muchas gracias Señor por traerme aquí, Dios mío, los sangre con mis hermanos, estar aquí congregados, los ofrendadores, los tiempadores, los músicos, Dios mío, la gente que viene y hace fiesta para ti, gracias Señor por esta tremenda bendición, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias Señor, ahora y siempre, levante su mano derecha, casa de gracia, con la autoridad delegada a mi persona, como ministro, como pastor, yo te bendigo, casa de gracia, te bendigo con la bendición del cielo, te bendigo con la protección divina, te bendigo con la providencia divina, con la provisión de Dios todos los días, que donde quiera que vayas, casa de gracia, Jehová te bendiga, Jehová te guarde, que donde quiera que estés, en la cita doctora, en la cita migración, la citacó, de donde quiera que vaya, la gracia de Dios, se derrame sobre tu vida, y donde quiera que esté, que la bendición del cielo, la bendición del Padre del Hijo, y del Espíritu Santo, esté contigo, donde quiera que vaya, y el pueblo de Dios dice, amén, ¡Gloria a Dios! ¡Se lo dice los unos a los otros! ¡Dios esperamos! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Se lo dice los unos! ¡Para morar a mi! ¡Oh Señor! ¡Te haganjar y! ¡Oh Señor! ¡Te debe seguir! ¡Gloria a Dios! ¡Se lo dice los unos! ¡Para morar a mi! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Me compara decir igual Y ya la paré Esas palabras de sonido De todo el acertar Los señores de la paré Los señores de la paré Los señores de la paré